Las pruebas que vienen de parte del señor son etapas para superarnos. José pasó por el pozo seco y solitario. Llegó a la casa del capitán Potifar y cuando tenía todo en sus manos, lo pusieron en la cárcel, donde volvió a comenzar desde cero. Cuando se ganó la confianza del director de la cárcel, el copero se olvidó de él. Pero Dios lo tenía en cuenta para que sirviera al lado del faraón como ministro de hacienda y mayordomo de todos sus bienes. Nuestro texto lema del año 2020 pandémico, además de cárcel para toda la humanidad, es el último peldaño para llevarnos a la Nueva Jerusalén al lado del Rey de Reyes. Te acordarás del desierto espantoso por donde te hice andar el 2020, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Estas son mis palabras de despedida del bendito trampolín llamado Virus Chino y Año Pandémico 2020. 2020 suman 40. Ese fue el número de años que vagó Israel en el desierto espantoso, que quedó atrás cuando entraron a la tierra prometida. Que para nosotros los creyentes es la Nueva Jerusalén, que está al frente de nosotros y a la derecha en las dos últimas páginas de la Biblia. Apocalipsis 21-22 Desde el primero al 3 de enero, estaremos celebrando las primicias, teniendo por bandera el texto lema del 2021. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? Ninguna religión puede cambiar tu ser